My Brother Freddy dando saltos, cuadró Osita, cuadró también San Elías. 1 por 5 San Elías pagando 24, Osita está 2 por 1 pagando 60, 4 por 1 My Brother Freddy pagando 100. Y de fuera de posición My Brother Freddy dando saltos. ¡Qué inquieto está el ejemplar! Otro salto más. Cerco un parafrenero. Cerca de la valla. Peligrosa situación con My Brother Freddy. Se despega ahora un poco. Dos parafreneros más, auxiliando. Acercando al ejemplar. Comienza a entrar a su posición. Cuadró ya. Brother Freddy va a montar su direte, el aprendiz. Trusman Kibido. Preparados para la salida. Quinto evento de la tarde, 2000 metros. La distancia. Listos. Mejor posición ahora, My Brother Freddy. Ahora un parafrenero auxiliar a trabajar con San Elías. Y estar en competencia. Los participantes del clásico año nuevo. Adentro, San Elías al frente. My Brother Freddy corre en el segundo lugar. Y Osita corre tercer y último. San Elías. Cuando pasan por primera vez por la meta. Con venta de dos cuerpos sobre My Brother Freddy. A seis cuerpos. Y ahora se va cerca de la valla. Osita en el tercero. Comienzan a entrar a la primera curva. Y San Elías se despega de la valla interior. Mantiene venta ahora de cuerpo y medio sobre My Brother Freddy. A ocho cuerpos. Osita en la tercera y última posición. Se acercan al poste de los 1,200 metros finales. Y San Elías amplía la venta a tres cuerpos y medio. My Brother Freddy corre en el segundo lugar. A seis cuerpos. El ejército, Carlos de León, comienza a trabajar temprano con Osita. Corre tercero. En mitad de la recta lejana. San Elías sigue dominando por tres cuerpos y medio. My Brother Freddy mantiene el segundo lugar. A siete cuerpos. Osita corre en el tercero. Pasaron ya el poste de los 800 metros. Y San Elías al frente. Tres cuerpos. Ahora sube en mi lugar. My Brother Freddy en el segundo lugar. A diez cuerpos. Osita está en el tercero. En mitad de la curva. San Elías cerca de la valla interior. Domina por tres cuerpos y medio. Se mantiene con buen ritmo al momento. My Brother Freddy en el segundo lugar. A siete cuerpos. Osita en el tercero. Entrando ya a la recta final. Le pide Jimmy Jiménez a San Elías. Que domina por cinco cuerpos. My Brother Freddy pegado a la baranda. Corre en el segundo lugar. Osita sigue tercero. 150 metros para la meta. San Elías sigue ampliando la ventana de My Brother Freddy. San Elías el ganador del clásico año nuevo. Dos mil veinte de punta a punta. Le llega segundo My Brother Freddy. Osita tercero y último. El triunfo bastante fácil para San Elías. El pupilo del establo Mónica entrenado por Juan Aquino. Y en la silla el humilde Jimmy Jiménez conquistando aquí este gran ejemplar a San Elías. El clásico año nuevo en tiempo de dos minutos, seis segundos y cuatro quintos. Tiempo cronometrado por el hijo de psicótico en fashionista. Criado en Rancho San Antonio por los doctores Ángel y Angelito Contreras. La victoria para San Elías. El pupilo de Pedro Puentes, el popular Ñongolito. Ahora mismo está rebosado de alegría con esta gran victoria de su ejemplar. En la banca de primera fue el gran favorito, el caballo grande de la tarde. En proporción de uno por cinco tendrá pago mínimo de $64 pesos cuando el evento se declare oficial. Llegó segundo My Brother Freddy. Tercero todo el...